¡Suscríbete al canal! ...del 14 de julio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000, super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 1, 6, 4, 4. Repito, el número ganador es el 16, 44. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!